Porque a veces hay algunas situaciones especiales que no son pues como la más común, por ejemplo las biopsias renales, se fijan en otro tipo de componente que se llama el buar, porque regularmente a esas biopsias se les hace microscopía electrónica y entonces requiere otro tipo de fijador. No es parte de nuestra cotidianidad, pero que siempre comentar hay que aceptar en un formaldehido, porque a veces puede darse que lo vienen, por ejemplo el alcohol, porque no había formol, entonces para el patólogo es necesario, porque el alcohol va a generar un proceso muy rápido de fijación y endurecimiento de los tejidos, entonces va a ser necesario que haga un cambio en una forma temprana. Y el nombre, el médico, pues es necesario para nosotros, para los patólogos y probablemente la entidad aseguradora y forma parte pues de también como de este tipo de requisitos en la solicitud del estudio de patología y esto para que la muestra sea recibida en patología debe de ir acompañada de eso. Otra situación es el rótulo de la muestra, que es esto, esto que se le pegó, que nosotros lo pegamos con un esparadrapo, pues porque se va a adherir y porque nos permite escribir en él y es algo pues que digámoslo dentro de nuestra idiosincrasia coloquial, pero hacemos y eso tiene, pues se cumple la función que es en el momento. Donde va igualmente nombres y apellidos con documento de identidad, la fecha de nacimiento, el lugar anatómico y el tipo de muestra, la hora y la fecha de la toma de la muestra y el tipo de fijador del específico. Y es algo que es necesario que vaya en estos, porque se da, se da y afortunadamente no es lo más frecuente, que nos envíen una solicitud de estudio y nos llegue una muestra diferente. Ejemplo, en un servicio de gastroenterología, donde por decir algo en la mañana toman 30 muestras, es un hecho que es de demasiada exigencia disciplina, porque si a un paciente le toman una muestra y antes de tomarle la muestra, el frasco está listo con los nombres de él. Y la muestra sale, cuando sale de ese endoscopio, es en forma inmediata que la van a involucrar dentro de ese recipiente, mirando y confirmando que la muestra sea de ese paciente. Es imperdonable y son cosas que hay errores que siempre van a suceder, pero que no tienen por qué suceder por el riesgo que se está asumiendo. Si en su paciente, que se pensaba que tenía un cáncer y hubo una equivocación y lo involucraron en otro frasco, que en un paciente que no tiene cáncer, el resultado va a ser que el paciente no tenía un cáncer y resulta que sí. ¿Qué implica eso? Que el cáncer va a seguir con ese proceso urtivo de ese neoplasia, posiblemente mucho más adelante de una nueva endoscopia, donde realmente sí lo tenía y hecho que se podía haber prevenido y haber llegado a una situación de esas. Y eso, ¿qué implica? La demanda. Ya viene el juego, equivocación del patólogo, del endoscopista, etcétera, etcétera. Entonces, son hechos que tienen que ser con una disciplina. Si se está haciendo una intervención es con ese paciente no más y estar seguros que lo que salió del paciente está entrando al frasco, que está rotulado con él. A nosotros a veces nos llega que viene el paciente con una muestra, rotulada la muestra y la orden de patología de otro paciente. Entonces, pues uno lo detecta de forma inmediata, pero son cosas que nunca tienen por qué pasar. Con eso me quiero referir ahora cuando entran a prácticas clínicas que les corresponda hacer eso, sobre todo cuando estén internos, que a veces hacemos cosas en una forma muy automática, muy de rutina, o luego no le damos la importancia a lo que se implica, pero la importancia venimos a sentirla en el momento en que vamos a ser nosotros responsables de un acto de eso. Y eso son las consecuencias. No vemos hasta dónde son. Aquí estoy mostrando en este paciente llamado José Andrés Correa Bernal, el número de identificación, la fecha, el sitio anatómico, el tipo de EPS y el sitio anatómico donde se tomó muestra, que fue del color transverso. En el momento en que llega patología, se hace, bueno, eso lo menciono ahorita, pues para hablarles de las muestras del registro de estos números. Bueno, entonces el procesamiento de la muestra, entonces es un conjunto de pasos para obtener una placa observable en el microscopio. Dura más o menos entre 24 y 72 horas. Y cómo inicia? Con la verificación de los rótulos. O sea, que la muestra venga con el mismo rótulo de identificación de la solicitud de estudio. Y con el contenido de la muestra, el estado de ella. Si, ejemplo, a una bolsa de estas le echaron, le aplicaron un poquitico de formol. Entonces parte de la muestra nos está fijando. Eso va a que va a generar que va a tener fenómenos de tipo político. O sea, se va a comenzar a descomponer eso y nos va a alterar la interpretación que vamos a tener. Y es usual que eso pase. ¿En qué termina todo este procesamiento de la muestra? En que el patólogo termina con la laminita esa lista para observar el microscopio. Bueno, entonces, en primera instancia viene algo que es la lectura macroscópica o la descripción macroscópica. Donde en primer lugar estamos confrontando la identificación que corresponda lo uno con el otro. ¿Cuál es el tipo de muestra? Me enviaron, por decir algo, un estómago, me enviaron un útero, me enviaron un paramento de piel. ¿Sí? Y luego vamos a hacer la lectura de lo que nosotros recibimos. Se reciben un fragmento, se reciben cinco fragmentos contados. Con todo lo que nosotros podamos obtener de lo que estamos viendo. ¿Cuál es la consistencia al tocarlo? Si eso es blandito, si eso es duro, si eso es elástico, si eso es remitente, el color si es negro, amarillo o verde. Toda esa serie de características de descripción macroscópica son fundamentales como ese primer paso que es definitivo. Y es muy frecuente que nosotros los patólogos con la esquizomacroscópica ya tengamos un concepto casi que en un 80-90% posiblemente de que es lo que es el diagnóstico de esa muestra que nos tomaron. Pero siempre se hay que confirmarlo a través del tipo histológico. O sea, por más apreciación que tengamos. Le mostracaron el útero a una mujer porque tiene una serie de nódulos. Y tanto ecográficamente como al examen clínico se piensa que es un leyormioma. Y el patólogo, por el momento de recibirlo, no tiene duda que eso sea un leyormioma. Porque al cortarlo son lesiones que son blancas, que son muy bien circunstintas, como hemos dicho. Que no están invadiendo, sino que están empujando las estructuras vecinas. Que aparentemente no tienen zonas de necrosis. Entonces uno está casi seguro que es un leyormioma. Pero hay que hacer el estudio o el análisis histológico. A veces nos llegamos a sorpresas. Y en ese caso en concreto hay un hecho que se llama leyormiomas bizarros. En las cuales las células están generando un comportamiento que macroscópicamente no se ve. Y eso es un potencial de pronto evolucionar hacia un proceso de tipo maligno. Lo que son los órganos siempre hay que pesarlos. Y decir exactamente cómo es, internamente cómo es, el hecho del momento de nosotros abrirlo. Por ejemplo, que sea un quiste. Cuánto mide la pared, si mide un milímetro, dos, tres milímetros, qué tenía por dentro. María Alejandra, ¿esto a qué se le parece? ¿Cuál es el útero, doctor? ¿Y esto? ¿Ese es un feto? ¿Esto es un embrión, sí. ¿Qué sucedió? Esto es porque está anormalmente, ya está normal. Esto es una tuba uterina. ¿Qué es lo que hizo? Fue que el embrión se quedó dentro de la tuba uterina y se generó lo que se llama un embarazo tubárico o etópico. ¿Sí? Llega un momento en el que crece tanto que comienza a presentar esto. Todo esto de color negruzco es que eso fue sufriendo una necrosis, una necrosis de tipo isquémico y hemorrágico por el crecimiento de, el crecimiento de la trompa uterina porque el efecto se quedó, el embrión se quedó en ese sitio, ¿sí? Este es el momento en que estamos ahí haciendo decisión de muestras, etcétera. Bueno, esto es un proceso como evolutivo de la muestra de descripción, pues se recibe la muestra pues en estos empaques. Entonces, identificamos el rótulo que corresponde al paciente, algo que no les iba a mencionar. Estos números es porque en todos los servicios de patología se tiene un número consecutivo. Siempre se comienza el año con el prefijo, el año 20, el año 21, el año 19. Y comenzamos con el caso 1 y luego sigue el caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta que se termine el año. Por ejemplo, aquí se iba en el caso 1585, ¿sí? Bien, conformamos esto, hay una persona auxiliar que está recibiendo la información de la esquizomacroscópica dictada por el patólogo. Aquí está pues el patólogo. Ah, bueno, aquí está listo. Algo que se debe hacer es que estos cositos, estos papelitos, es el número de la patología, o sea, el 1585, que previamente se ha registrado. Cuando llegó al paciente, se registró en el sistema este paciente que se convierte en el número 1585, entonces se le hace las casillas con el número 1585. Y ese es el sitio de la macro, tenemos que hacer instrumental, y aquí estamos con la muestra, haciendo lo que era lectura, que mide, que pesa, que es de color, que todo este cuento, ¿cierto? Y luego la metemos en la canastilla, con este número que dice aquí, 1585, el pedacito de la muestra. Y la muestra que tomamos de eso. Y posteriormente eso se deja informar otro tiempo en el día, y particularmente en las noches es cuando comienza a actuar ese otro paso después de la esquizomacroscópica. Son imágenes, pues, de acercamiento, donde estamos haciendo, pues, como lo que es ese proceso. Y de lo que ya, pues, les había hablado. ¿Qué es lo que está sucediendo, pues, aquí en el día? Es que se va a terminar de realizar ese proceso de fijificación, evitando que se haya generado ese proceso de los cambios estructurales que son determinantes para el patólogo poder establecer el diagnóstico, eso endurece un poquito los tejidos, hay coagulación de las proteínas en las células y los tejidos, y más o menos se puede generar un tiempo entre 6 y 72 horas. Eso es lo que va a depender del tamaño de la muestra. Por ejemplo, si yo recibo una glándula mamaria que pesa, que pesa, por decir algo, unos 800 gramos, por decir algo, y es una, es una, es un, una, un, un, un espécimen grande y que por dentro tiene la masa, y entonces hay que hacerle cortes y dejar esa muestra para que ese formol entre hasta la zona central y que esa parte central donde está, por decir algo, el tumor, no se vaya a, no le vaya a dar fenómenos líticos y se vaya a descomponer y el patólogo no vaya a permitir orientar el diagnóstico. Entonces, dependiendo del tamaño, pues, se va a dejar en mayor o menor tiempo. Ya habíamos mencionado, pues, que dependiendo, pues, hay unos que son, pues, como los componentes que va a llevar, pues, el, ese fijador, que es el formaldehido o formal tamponado, que está al 10%, regularmente el formol comercial, el que venden, viene al 30, 40% por cada 100 mil litros, en el cual, entonces, se hace ese fenómeno de, de, de inclusión y se le, se le agrega, y otros elementos como es el fosfato dipásico o el hipómono básico. Bueno, entonces, luego, ¿qué sigue? Es este hecho que se va a deshidratar y aclarar. Eso se hace en forma progresiva con una serie de baños en alcohol que, que van desde el 50 al 100% y es el alcohol isopropílico. Y eso se hace en este equipo, que se llama el procesador de tejidos. Y eso funciona en forma automática, lo que yo les comentaba regularmente, funciona en la noche y tiene una serie de tiempos, de tiempos. Estos son unos recipientes y este procesador, él automáticamente se levanta y en esta canastilla están metidas todas esas, esas casetillas que, que le mostré hace un momento donde está el tejido y pasa a este siguiente frasco. Ejemplo, este era el alcohol al 50, al 60, al 70, al 80, al 90 y termina en el 100%. Entonces, aquí, por decir algo, está media hora, él automáticamente se levanta y pasa a este sitio y se baja y desciende otra cesta en este. ¿Y qué es lo que está haciendo en este caso? A la célula le está sacando toda el agua. Hay un fenómeno como de competencia en ese sitio. Y por eso se hace esa fijación en forma gradual. Él está sacando el agua y ahí se está involucrando lo que es alcohol. Hay una competencia en la célula. ¿Y qué es lo que se hace? Se deshidrata. En este caso, perdón, de acá, al final se hace un fenómeno de aclaramiento que es el último paso en el cual se hace con un elemento que se llama xilor. Y ahí está un tiempo determinado y luego termina en este último recipiente de color negro que es, ahí hay pura parafina y es una parafina que está a una temperatura determinada para que ya no vaya a dar ebullición y sino a una temperatura promedio y estable primero para que no vaya a quemar el tejido o generar cambios sobre él. Por eso es una temperatura que no va a dar ni ebullición ni nada. Simplemente es una parafina que ante esa temperatura va a estar líquida. Entonces no hay ningún tipo de dificultad con respecto a eso y por eso es un procesador que es de forma automática. Entonces luego sigue, después de ese fenómeno de deshidratación y aclaramiento, sigue el proceso de inclusión, el cual se hace a través de este equipo en el cual, pues esto es un recipiente donde tiene igualmente parafina de retida una temperatura determinada y la muestra se ha sacado de esa casetilla y la ponemos en estos cubos y en estos cubos lo llenamos, aquí está cerrado, aquí se abre por esa bisagra que tiene y nosotros metemos aquí la muestra y la acercamos a esta llave y la llenamos de parafina que está líquida en ese momento y lo ponemos en un recipiente ya a temperatura ambiente y que lo que hace que en cuestión de unos minutos esa parafina, ya está a temperatura ambiente, se solidifica y queda el bloque y aquí dentro del bloque está metido el numerito. Sin duda alguna tiene que estar metido el numerito que teníamos en la casetilla. Ese numerito, antes de meter la muestra, metemos el numerito, metemos la muestra y eso nos genera la garantía por tener esto, ¿cierto? Entonces es una serie de moldes con el rótulo respectivo, se llena de parafina, se saca de este sitio de temperatura, se endurece y nos deja que esto ya va a quedar en condiciones para el siguiente paso, que es... El corte se hace aquí en eso que es el micrótomo, este es un equipo, se monta aquí el bloquecito y se hacen unos cortes que van más o menos de 3 a 4 micras, aquí por ejemplo podemos ver el bloquecito, regularmente esos bloques los ponemos antes de entrar en un molde que tiene, que está con miel, eso le da un poquito más de dureza para poder realizar los cortes y se hacen los cortes a pés a esas micras, a veces dependiendo del tipo, las pieles se cortan en una forma de unos cortes más delgaditos, los que son especímenes grandes puede que lleguen hasta 5 micras. Y se hacen esos cortes y de eso te salen una serie de como de laminitas, como de rebanaditas, como si cogiéramos una papa y le hiciéramos cortes, cortes y salen rebanaditas. Y esas rebanaditas se tiran en este sitio que es un baño de flotación, esto es agua a una temperatura determinada y en esa agua se le echa gelatina sin sabor, con la idea de que luego el técnico, que ustedes saben quién es, ¿cierto? Bueno, el técnico entonces ya en una laminita esas de las láminas pues portaobjetos con lápiz de diamante, o sea, eso que haga una herida, como que raye el vidrio, le coloca el número del que estamos hablando, ejemplo del caso que vimos del paciente del 1585 y recoge la muestra de ese baño de flotación y la deja montadita sobre esa lámina portaobjetos y como eso tiene, tiene esa gelatina sin sabor y ese ramíquico se pega. Entonces es el momento de corte. Aquí es donde está el micrótomo, todos estos son restos de parapina de lo que él ha ido cortando, estos son los bloques que están sometidos en esta cubeta con hielo para que tenga mayor consistencia. Aquí está montado el cubo de parapina y esta es la muestra y esta es la cuchilla que está haciendo ese tipo de cortes. Ahí el técnico, este es el baño de flotación que les mencionaba y aquí él está con la lámina recogiendo la muestra. Bueno, luego sigue la tensión y montaje. Entonces cada laminita de esas la va a meter en esta canastilla y va en forma consecutiva, el caso 1585, 1686, 87, siempre en horno. No puede haber un número que no esté y él se pica pues en eso. Y le entra a este horno y la idea de entrar a este horno es que esto que tiene aquí, que esto que se ve blanco, que es pura parafina, aquí se derrita y esa parafina se suelta. Entonces en la lámina queda pegado el fragmento de tejido. Él mete esta canastilla aquí en el horno y sale, entonces sale ya la laminita solamente con el tejido pegado. Y comienza este proceso que es la coloración, que es nuestro medio, es la hematocilina y eosina, con una serie de pasos. Esa es la canastilla, donde están todas las laminitas, una en seguida, una en seguida, otra en forma consecutiva. Ese es el horno, ese es el horno donde aquí adentro está metida la canastilla para hacer ese fenómeno de sacar de la parafina. Y está la batería de coloración, esto oscuro es la hematocilina y aquí a un ladito debe estar por aquí la eosina, que es esta que está acá, donde se hace una serie de tiempos y aquí lo que se hace es volver a hidratar, a hidratar la célula. Por algo, en esta serie de pasos se utiliza una forma al contrario, que de mayor concentración a menor concentración de los alcoholes. Y ya le empieza el técnico coloreado. Bueno, las tinciones entonces son, por ejemplo, las que utilizamos nosotros, la hematocilina y eosina y otras coloraciones como la plata metenamina. En los casos que estemos pensando que vamos a buscar un hongo, el tricrómico, por ejemplo, cuando vamos a analizar el lío fibroso, el PAS, que es muy utilizado, sobre todo para ver las membranas basales o poder reconocer un hongo, el rococongo para encontrar la milone. Con eso quiero comentar de otras coloraciones, es que dependiendo del tipo de microorganismo es necesario que utilicemos coloraciones especiales, porque en la hematocilina y eosina no se ve. Un ejemplo, al paciente le hacen una endoscopia y el endoscopista ve que posiblemente tiene helicobacter pylori. Entonces, él le inscribe al patólogo, paciente que tomó un dispositivo, la prueba del aliento o el teus de ureasa es positivo para helicobacter pylori. El patólogo tiene que confirmar que eso lo encuentra. Se hace una coloración en nuestro medio que se llama el pieteparaco, en la cual nos permite en una forma muy clara, porque con hematocilina y eosina es difícil poder identificar el microorganismo. Y esa es la idea que sucede en este tipo de situaciones. Aquí ya entonces está esta lámina que está rayada con el número del caso y se le pone todo encima. Lo que ustedes han visto cuando lo han hecho en los laboratorios. A no ser no han hecho laboratorios. Este rotulito que está adherido a la placa y está la muestra. Y luego entonces se va en este sitio donde hay consecutivas, 15, 85, 86, los orden en forma consecutiva, consecutiva. Y luego viene el análisis del patólogo soportado, pues sobre todo es donde tenemos como el paciente y la solicitud de estudio, los bloques de parafina, que eso se guarda, digamos lo de por vida y las láminas también, que eso se guarda. Eso porque en muchas situaciones se requiere de volver a hacer análisis, de volver a hacer conclusiones o de que hubo un equivocado o cualquier cantidad de casos. Entonces aquí estamos presentes, magnificando esto. Bueno, hay una serie de estudios especializados, muy necesario, requisito hoy en día, lo que es la inmunohistoquímica, donde vamos a demostrar la presencia de antígenos presente en unas células usando anticuerpos marcados, marcadores de eso. Y es muy dado que la mayoría de las neoplasias malignas hoy en día se complementan con estudios de inmunohistoquímica. Caso del carcinoma de mama, se hace inmunohistoquímica para saber si ese tipo de neoplasia, que sabemos que es por ejemplo un carcinoma adultal infiltrante, que así se llama adultal, es que las glándulas sea hormono o no sea hormonodependiente. ¿Y eso qué hace? Pues que el tratamiento es diferente del uno con el otro. Bueno. El hecho de la citología, entonces, es un método de recolosión, y esta información se lo hace sobre la lámina de vidrio. Ah, que no se iba a averiguar. Sí, doctor. Entonces, Ah, puede ser que me estás escuchando. Se fue. Dígame. Ah, bueno. Entonces, que aparte de la vaginal cervical, está el bronco aspirado, el lavado vesical, también está la citología de rames pleurales, pericárdicos, peritoneales, está la citología de lavado peritoneal, de líquidos de palorraquídeo, de páncreas y de árbol biliano. Perfecto. Con eso nos está diciendo la compañera, que todos los sitios del cuerpo, donde haya líquidos, se puede hacer citología. Un paciente que llega con una dificultad respiratoria, se toma una placa de retores, y que a las cultuaciones encontramos que no hay casi ruidos respiratorios en la parte basal, y que la radiografía nos implica que hay un derrame. Tenemos que saber ese derrame que es, si es un derrame que es infeccioso, si es o no es infeccioso, o sea, que es ceroso. Por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca que acumula líquido en ese sitio, o que puede hacer una neoplasia. ¿Qué se hace? Se funciona, se obtiene líquido y se le hace estudios citológicos. Lo que mencionaba la compañera, por ejemplo, en las endoscopias bronquiales, que se hace un lavado, con agua en solución salina se lava, y eso que se lava se aspira y se mete en un frasco y se lleva a patología para que le hagan el estudio citológico, en los casos que hay que descartar algún tipo de patología infecciosa, inflamatoria o tipo neoclástica. La citología de orina es muy frecuente que se haga este tipo de análisis, porque es otro líquido. Pero además de hacerse análisis de todos los sitios corporales, por ejemplo, también como el líquido citotraquidio, o el líquido que se encuentra en la carrera abdominal, también se puede hacer sitios, citologías sobre superficies epiteliales, por ejemplo, sobre la piel. A veces pensamos que ese paciente tiene una lesión nicótica, un hongo o una tiña córpura y se hace un raspado y esas escámez o se le hace un estudio citológico, vemos por si va que la presencia de hongos en ese sitio. Es necesario en muchas situaciones hacer citologías, por ejemplo, en la carrera oral, de lesiones que se hacen, se hace un raspadito con un escobillón y se extiende y encontramos la presencia de lo que estamos buscando. Lo que sucede ahora, cuento con la muestra del PCR, que es lo que se hace, se mete un aplicador a la cavidad nasal hasta el tercio posterior y se hace un raspado en ese sitio y se obtiene una muestra de secreción mucosa sobre ese sitio y nos va a determinar si tiene ese PCR, si es COVID positivo o no. Desde cualquier superficie corporal, sea líquido o sea de tejido, simplemente hace un raspado y podemos tener ayuda de la citología. Con eso quiero hacer un poco de resalto, que es una ayuda diagnóstica que es muy sencilla y que nos permite en algunos momentos obtener algún tipo de información aproximada o definir un diagnóstico. Con la glándula tiroides es muy frecuente que se haga punción y si se tenga líquido o algo para determinar que eso a qué puede corresponder. Dado que en la glándula tiroides regularmente no se puede tomar biopsia, sino que es la citología o se sacó. Y son situaciones muy radicales pues que tiene sus grandes consecuencias de un paciente tener que tomar un suplemento hormonal de por vida y la citología nos permite generar un apoyo que si es un proceso neoplásico o que si no lo dice. Bueno, dentro de la citología entonces hay una biopsia por impresión, o sea, es el hecho de tener el contacto de uno o varios efectos sobre la superficie de un órgano o un tumor. Eso se llama como una especie de... que es el hecho de que uno le toca con la lámina, está tocando, haciendo impronta su toque sobre el tumor y hace luego un pase de una lámina con otra y se hace esto una biopsia por impresión. Igualmente debe ir una solitud de estudio donde hay que especificar qué tipo de toma muestra, pero la citología es foliativa, que es la que se hace en el servicio uterino o que se tomó a través de vaca. Y eso se fija es alcohol etílico al 100% durante un tiempo de más o menos y unos 15 minutos. Bueno. Muchachos, hoy me fui, pues como por otro lado, no sé, y pues aquí estamos con de lo que deberíamos iniciar hoy. Y... O sea, yo no sé por qué, no encontré qué pena con usted, la de la viosa, pero sí quiero hablarles en algún momento de ella, en el momento que la encuentro. Esteban. ¿Cómo vosotros? ¿Qué pena? Me fui por el auge, no era oye, muy horrible. Doctor, súper bacán, no es verdad. Mucho bien. No sé, yo quería ser como el record de él. Esto usted ya lo sabía, ¿cierto? Nosotros habíamos visto una parte con la doctora Cabrera, pero hubo un par de cositas por ahí que no vimos, entonces, bacano el record de él. Eso yo quería como hacer una, como un record de él, eso, una forma de introducción a, que me quede en forma completa lo que es todo ese proceso de inducción, de comienzo hacia la patología, lo que vimos en las clases anteriores. Y lo hice porque yo considero que estamos, no estamos mal de tiempo, o sea, todavía nos faltan dos periodos, ¿cierto? Sí, dos cortes, además del final, o sea, y para la patología de gestión, pienso que no estamos mal de tiempo y pues quisiera a veces aprovecharlo, pues como con otro tipo de momentos y que queda pendiente, que no sé por qué no lo encontré, el de las biopsias, que sí, pues se los invocaré, pues haremos comentarios de eso. Quisiera el jueves, entonces, pues que comenzáramos ya con patología de esófago. Es dado que en la clase vamos a hablar, pues voy a retomar otra vez el concepto general de lo que hicimos inicialmente, como el aspecto normal del esófago, luego como casi todas las estructuras de las personas malformaciones congénitas, y luego con las patologías que suceden en el esófago, y por ejemplo los trastornos motores, luego los procesos de tipo infeccioso que son las esofagitis, y creo que llegaríamos hasta eso, o de pronto pues hasta los procesos de tipo neoplásico, pero la idea es hasta antes de comenzar la neoplásica. Yo, ante eso yo quisiera, pues que el grupo entero le pegara una leídita a eso y de pronto avanzáramos, y más que avanzáramos es de poder yo como generar un poquito como y correlación, pues es posible que a algunos les parezca que es como cansón, como inquisidor, que les pregunte, pero en serio que es una forma como yo de retroalimentarme que lo que estoy haciendo, lo que estoy hablando, como que se está entendiendo, de que estamos racionalizando, y sobre todo que son cosas que no el 100%, sino en un porcentaje importante, no son de memorizar, sino de entender. Por ejemplo, lo de hoy era entender, y posiblemente algunos detalles después de leernos, pero con eso es suficiente, pues, considero. Entonces, por eso es que yo como que busco que hacer ese componente de estar retroalimentándome, de estar retroalimentando de ese tipo de situaciones. Entonces, por eso hago el comentario, porque pues a veces uno puede hacer actitudes o cosas que no sean muy claras para ustedes, entonces yo lo retroalimento, y para que si hay observaciones por respecto a eso, me las hagan sentir, ¿cierto?, de que realmente no estamos entendiendo, de que el objetivo no es como eso. Entonces, por eso aclaro, de que porque yo pregunto, y no es por ser inquisidor, de otra manera, es que para mí es importante saber que están en clase, no que estemos conectados, sino que realmente estamos en clase porque es la idea, y no es por ser inquisidor, sino que es por llamar la atención, porque debemos estar, y porque para mí es necesario retroalimentar. ¿Sí me entendieron más o menos toda la cantaleta ahí? Ok. Doctor, claro que sí. Sí. Karen Sofía, Célis, ya llegó. Karen Sofía, no, por favor. ¿Sí, doctor? Sí. ¿Algún comentario? No, señor. Estuvo chévere. Me parece que recordamos muchas cosas que ya habíamos visto y aclaramos otras. Sí. Bueno, sí, listo. Y la idea es como retroalimentar eso, que ante mediante ejemplos y ejemplos, logremos como dar un poquito de entendimiento, y ustedes aportan indudablemente de cosas que pues saben y que ante eso pues podemos como generar como un poquito más como de entremedio diálogo. y María Camila Cortés. Doctor. Sí. ¿Señor? María Camila. Sí, algún comentario. No, doctor, todo muy bien, la clase es muy interesante, la verdad, muchas gracias. Entonces el jueves retomaríamos todo lo de esófago desde el inicio. Bueno, sí, la idea es que no termine ahí, que yo quisiera que todo el salón me pegara una ley. Sí, de pronto se dan las condiciones, pues es algo que lo haríamos, siento, pero digo es que está la posibilidad de que hagamos una evaluación en ese momento. No sé si digamos en forma individual o la congrupada o hagamos una actividad escrita por grupos o lo que fuera. O sea, que todo el salón le pegáramos una ley a lo que es patología de su fuego, que no es largo, no es complejo, pero es cuestión de saber nombres y saber detalles de todo eso. Y de pronto nos da un poquito más de más de agilidad, no por tiempo, sino agilidad en el sentido de que podamos hacer como más, más apoyo, más comentarios, más, más intermediación entre todos. Sí, pues les quería pedir ese favorcito. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Doctor? ¿Robin? Esteban. Sí. Sí, también. ¿Qué es lo de Robin, doctor? Sí, 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 patología de Robin, sí, sin duda alguna. Sí, por supuesto. De todas maneras, el hecho de consultar otros textos, bienvenido. Sí. No sé, yo me imagino que todos son pegados del compendio, no es que eso sea malo, pero pues pienso que es más productivo utilizar un compendio en el momento en que es algo preciso, algo que tengamos que averiguar ya o que es algo como por repasar, pero pues el concepto general, un poquito más de carreta y eso implica de que le da uno más posibilidades como es de entender las cosas, no de saber puntualmente detalles. La verdad que es tanta la información que ustedes van a adquirir cada semestre, que es más sano, que es más sano y más productivo, es entender. Y las cosas de memorizar, pues se memorizan en el momento que no son la gran mayoría hablando comparativamente y que a medida que pasa el tiempo y la forma de repetir, de repetir, pues eso se va quedando en la memoria. Pero es más productivo entender y por eso es que es como la razón de que nosotros tenemos conceptos básicos y por eso se llama esta primera parte de ciencias básicas que nos permiten que el momento que tenemos a la parte clínica, a la parte de los problemas originados en los pacientes, lo hagamos más es entender la forma basados en eso, sobre todo en ese comportamiento de tipo histofisiopatológico. Bueno, muchachos, algo adicional de comentar, de que esté pendiente y si no, entonces nos vemos en cuenta. Sí. Doctor, tengo una pregunta, estoy confundido con los temas que entran para este parcial, o sea, vamos a retomarlo de esófago y el parcial entraría desde ahí o también entraría lo de neoplasias, reacción a la infección y el tema de hoy. Entra, sí, porque eso no está evaluado, reacción a la infección, neoplasias. Hay un tema que yo no lo dije, de pronto, si hay un tiempo en otro momento, hago un comentario y no lo evaluamos, que es la enfermedad de la lactancia y la niñez. Pero entran neoplasias, entra reacción a la infección, lo hemos evaluado cavidad oral, esófago y hasta donde nosotros evolucionemos. Yo pienso que alcanzamos hasta estómago. Doctor, cavidad oral, si lo evaluamos. Doctor, cavidad oral, lo evaluamos. Doctor, en el primero. Ahí sí, en el primero, sí, sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Quería repetirla. Que puede ser, ¿cierto? ¿O no? No, mentira, no. ¿Puedo repetirla? Sí, no, fue molestando. Hay algunas que de pronto podamos hacerlo, pero que sean significantes. No es que vaya a menospreciar lo que es la patología de la cavidad oral, pero hay otras que por frecuencia es más necesario tenerlas más presente. Por ejemplo, patología de estómago y de acoso. No, no, entonces vamos, por el momento vamos con eso. O sea, neoplasia, reacción a la infección y patología de estómago. Yo pienso que con patología de estómago hasta ahí llegamos para este siguiente paciente. ¿Sí? Listo, doctor, gracias. Bueno, pues, entonces, muchachos, así quedamos. Muchas gracias, doctor, feliz día. A ustedes, muchas gracias. Francisco, gracias. Hasta luego, Ana Sofía. Hasta luego, doctor, feliz día. Hasta luego, Ricardo, muchas gracias. Sí. Hasta luego, doctor, feliz día. Hasta luego, José Miguel, Manuela, Miguel Ángel, muchas gracias. Hasta luego, Sebastián, Natalia, Caterin, Valentina, Claudia, Mariana, muchas gracias. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.